Yo del grupo el que sacrificaría es Axo, os lo digo porque, no, no tengo motivos A ver, a ver, a ver Porque es bastante bueno en muchos juegos y en algún punto nos lo van a liar Mejor nos lo sacamos encima cuanto antes y nos quedamos el resto, confía en ti No, Axo, a ver, que tú no hay fútbol Hay que sacar a Axo Que tú no hay fútbol, que tú no hay fútbol, que tú no hay fútbol Porque te haces en Andorra, yo no me culpa Correcto Corre Además no ha liderado bien No, yo digo que el que no hay fútbol muriera Axo porque él tiene que ir a correr ahorita Entonces mejor que lo mate y que él se vaya a correr Ahí está, ahí está Ven a Axo, en eso tiene razón A ver, Axo, chico Y vosotros no deducáis dinero Por eso mismo yo puedo aprovechar mejor el dinero que vosotros ¡Holo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ancianos! ¡Guay, la creación! Escúchame, Comanche Nosotros te obligamos a que te mates y te permitimos que subas a YouTube Mis compañeros, Auron, me expulsan Vídeo de la hostia Sí En verdad, sí, pudes Vídeo de los sacrificios La verdad es que no Axo y Comanche No, no, no A Auron me traiciona Billín Me odia Te dejamos subir todo eso Sí, sí, sí Con todos los títulos, eh, además O sea, todo Piénsalo, Comanche Es uno Para que lo cometices bien Y pon todo lo que quieras en los títulos Sí, sí Eso es un millón de visitas, Comanche Te lo digo en serio, eh Que no, que no, que no Es que no es un millón de visitas Que va a ser un millón de visitas eso Sí, te digo yo que sí Que te lo pongo en Twitter Que te hago un retweet Que te haga un retweet Tú eres mi amigo A ti no te voy a pagar Eso es verdad Claro, a ti te invitaré Tú si ganas, Comanche Yo no te voy a dar 20.000 pavos Yo te invitaré a cenar No, no, no Necesito ese dinero A un amigo le vas a pedir 20.000 pavos Eres tan miserable A mí Juan me lo hizo, eh No, me los gané No te los estoy pidiendo A mí Juan me los pidió No sé, ya hablaremos Realmente de aquí, de este grupo Nadie merece ganar Yo creo que de aquí no ganamos ¿Por qué deberíais de ganar? A ver Porque soy chiquita Nadie le inter... Es que nadie se cree Ari Ari ya llegó muy lejos en los Squid Games A la calle A la calle Y Juan también llegó las dos veces A los cristales Eso me lo preguntaba hoy Si hay un sacrificio más Que no lo sé Y nadie quiere hacerlo ¿Qué pasa?